María Eguiguren y Garacio Otegi, arropadas por sus familiares y políticos del Partido Socialista de Euskadi y de Euskal Herria Bildu, han recogido en nombre de sus padres Jesús y Arnaldo el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación. María Eguiguren, de 13 años, ha reconocido que sabe lo que es odiar y sabe también lo que es vivir en paz. Pero sé que odiar es el infierno y que el cielo es vivir en paz y como hermanos. He venido aquí para pedir a todos vascos y españoles que recen por las víctimas. A pedir que salgan de la cárcel los que trabajan por la paz, como Arnaldo. A pedir que nadie esté lejos de sus familias. A pedir que lo ocurrido sea cuanto antes un recuerdo. No ha sido esta la única reclamación de libertad para Arnaldo Otegi. Durante este acto se han leído dos cartas, una del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otra de Jerry Adams. Ambos han pedido la puesta en libertad del líder de la izquierda, Berzale. Arnaldo Otegi también ha escrito una carta desde la cárcel de Logroño. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gernica ha sido la encargada de leerla. Otegi ha agradecido el premio, ha reconocido la labor del otro premiado de Jesús Eguiguren y ha pedido también que por encima de partidismos toca hacer política con mayúsculas respetando la voluntad del pueblo. Y el pueblo dice, otegi somos todos, no solo los que piensan como nosotros. Euskal Herria, edonon jaio eta edonola pentsatzen duen herritarrez osaturiko gizaskubide guztien haberri bezala eraiki behar dugulako, sozialki eta nazionalki azke eta justua.